¡No tan santa, no tan santa, no tan santa! ¡Y esto es Notas Santas! Bueno chicos, el día de hoy nos encontramos con el licenciado de seguridad ciudadana Armando Jara Mendoza. Este día de hoy vamos a hablar un poco sobre la inseguridad ciudadana en las calles de nuestro Perú en general. Vamos a generalizar. Y la pregunta es, ¿cuál es la labor de cada uno de nuestras autoridades para que la seguridad ciudadana mejore cada uno de sus distritos? Primeramente, jóvenes saludables, agradecerles a los trabajadores Poligueles. Felicitar a los jóvenes que se preocupan por la seguridad ciudadana del Perú. Sobre tu pregunta, una buena pregunta. Lamentablemente, nuestras autoridades están haciendo poco o nada por la celebración en el Perú. Más ahorita se están preocupando de otras cosas porque pueden hacer sus campañas para este año de las elecciones municipales. Promesas y más promesas. Claro, ahora más se preocupan por gastar en sus campañas, hacer volantes, pero están dejando de lado que aún está la sociedad, ¿no? Y que aún sigue, la gente está constantemente en movimiento y que además, aparte de que se están descuidando de cuidar las calles, por ello mismo, los que son el vanillaje o los vanilleros salen a hacer sus pecherías, ¿no? Efectivamente, según los candidatos, hoy en día la inseguridad, la inseguración del Perú es una percepción. No, señores, no es una percepción, es una realidad. Hoy en día tenemos asaltos, robos, secuestros en las calles. Según las estadísticas, un 89% de los peruanos, de los ciudadanos, se sienten inseguros en las calles y un 51% de los ciudadanos se sienten inseguros en sus propias casas, lo cual es preocupante. Claro, justamente los jóvenes, hasta incluso niños, tienen miedo de salir a las calles ya que ahora hay violaciones, incluso se llevan a los niños, constantemente, ahorita mismo quizás se están robando a alguien. Claro, efectivamente, pero sobre este aspecto, nuestras autoridades están haciendo casi poco o nada sobre la inseguridad. Hoy en día el ministro acaba de salir a hacer operativos, a hacer operativos en las calles. Él ha dicho que en una entrevista que pasé al ministro del Interior, no se estudia. Entonces, promesas y mismas promesas, ojalá que no sea otra promesa más, porque ya van pasando varios ministros por la cartera. Y lleguen a respetar las leyes, los puntos más vulnerables que hay en operativos, etc. Claro, los ministros también deberían preocuparse más por la ciudadanía, por los habitantes de nuestro querido país. Ahora, ¿qué sería lo mejor en estas elecciones que podrían hacer los que quieren ser alcaldes, los que están postulando? Hoy en día no se escucha ni un candidato que prometa, o al menos que prometa que hable sobre la inseguridad ciudadana. No se escucha, más se escucha que van a construir palacios municipales, van a construir más parques, etc. Pero la prevención, ¿dónde está? Nosotros, como siempre nosotros, en la conferencia que damos, estamos cansados de escuchar, por ejemplo, el Plan Café. ¿Qué significa el Plan Café? El Plan Café significa cemento, arena, fierro y edificaciones. Simplemente, ellos se preocupan de eso. Pero les voy a decir, ¿por qué? Porque ahí está la ganancia de ellos. Cuando construyen palacios municipales, cuando construyen pistas, parques, ahí ellos ganan. Pero si van a invertir en la seguridad ciudadana, no van a ganar nada. Entonces, ahí está el problema. Claro, es más amor al chancho que el chancho, ¿verdad? Constantemente, ahorita vamos a ver en estas elecciones municipales que están gastando dinero, incluso diferentes alcaldes, o bueno, que ya son alcaldes, quieren ir a la reelección. Y en vez de preocuparse por la seguridad del ciudadano, están gastando dinero. Y lo que ahorita nos planteamos es que al pueblo no se les compra el voto con dinero o haciendo propaganda, cuando se les compra, promoviendo la buena vida para ellos, una buena calidad de vida. Efectivamente, a través de su programa a otro nivel, a todos los peruanos, a todos los ciudadanos, a que tomen conciencia que hoy en día la llave de la comisionalidad nos tenemos nosotros los vecinos. Entonces, hay que saber a quién dártelos. Como tú dices, ningún alcalde se preocupa por la inseguridad ciudadana en el Perú. Hay vecinos de buenas estrategias, buenos temas. Decir, si yo soy alcalde, voy a contrarrestar esto, los puntos vulnerables, van a hacer un mapeo del delito, conjuntamente con los vecinos, etc. Y nada, ningún alcalde hasta el momento no hace un foro, por ejemplo, de seguridad ciudadana en ese distrito. ¿Para qué sirve ese foro? Para hacer un mapeo político, un mapeo del delito, perdón, un mapeo del delito. Hasta ahorita no hace ningún alcalde un foro de seguridad ciudadana. Nosotros hace poco somos una página, somos personas naturales, que hemos hecho un foro en la municipalidad de Lima, por ejemplo, que hemos llenado más de 200 personas. Hemos entregado diplomas, hemos dado premios con grandes sorteos. Entonces eso quiere decir, cuando uno quiere, puede. Claro. Mami, ahora que nos dé un mensaje a la juventud que ahora nos va a escuchar, nos está escuchando, sobre todo lo que estamos observando, en seguridad ciudadana, en el palillaje, en la tradición. Un mensaje para todos ellos. Bueno, la juventud de los jóvenes, pues hay que dedicarnos más al estudio, a trabajar, etc. Como he dicho, no hay que perder el tiempo. El tiempo es la vida, jóvenes. Si pierden el tiempo, están perdiendo la vida. Aprovechen el tiempo. Si están ustedes en su casa, si están viajando en el transporte, empiezan a leer sus libros. Ahora, por las redes sociales, usted puede bajar buenos audios de buenos temas. Tienes que autoeducarte. Aprovechen el tiempo. Eso sería un mensaje para los jóvenes. Muchas gracias por la entrevista. De nada. De visita.